Bueno, nos encontramos acá con una comitiva de uno de los países latinoamericanos que ha llegado hasta la Organización de los Estados Americanos. Estamos viendo esta comitiva. ¿De qué país son y qué buscan con esta demanda? Cuenten. Somos ecuatorianos. Pamela Aguirre, parlamentaria indígena ecuatoriana, junto a los legisladores de la Asamblea Nacional de Ecuador. Venimos a presentar un reclamo ante la Corte Interamericana y ante la Comisión por tres temas fundamentales. El primero es una persecución política totalmente arbitraria contra los líderes políticos de la Revolución Ciudadana. La segunda es un desmantelamiento del Estado de Derecho, donde todas las funciones del Estado se encuentran encargadas. Y en tercer lugar, una persecución a los ciudadanos, donde ya tenemos un muerto. Igualmente, tenemos un ciudadano asesinado de estar judicial por el Estado. Tenemos varios despidos del sector público por pensar distinto y un linchamiento mediático terrible. Su nombre completo. Doris Solís Carrión. Soy parlamentaria ecuatoriana y estamos también acá para presentar lo que ha dicho mi compañera. Esta persecución política que empieza por el líder que transformó el Ecuador, Rafael Correa Delgado. Infelizmente, de parte de quienes traicionaron nuestra causa, porque el pueblo ecuatoriano nos apoyó mayoritariamente para continuar esa revolución ciudadana. Y esa persecución se da desmantelando todas las instituciones del Estado, cuyos funcionarios, cuyas cabezas han sido destituidas sin el debido proceso y sin la legalidad. Y por otro lado, estamos denunciando el bloqueo político que nos impide tener organización política. Se usurpó nuestra organización política, nos dejaron sin organización política y hoy nos impiden tener la legítima expresión de una fuerza mayoritaria de la sociedad ecuatoriana. Su nombre completo. ¿Y qué buscan con esta demanda? Bueno, Mauricio Probaño, también asambleísta de Ecuador. Uno de los temas más importantes que se ve es el daño que está haciendo la sociedad ecuatoriana en cuanto a todo mundo amenazan y quieren meter a la cárcel a los políticos en el país. Y eso creo que no está bien visto y hemos demostrado hoy, hemos demostrado también aquí en la comisión, de que gente honrada, gente que ha hecho un buen trabajo en el país por los 10 años, no puede ser perseguido como se está haciendo con el gobierno nacional actualmente. Así que nosotros venimos a ese reclamo porque ecuatorianos y ecuatorianas son como muchos países centroamericanos, hay gente honesta que hemos hecho las cosas con razón, con bien y mejor disminuir la pobreza en nuestros países. Y hoy quieren acusarnos de corrupción cuando no tienen ningún argumento válido en el Ecuador. Su nombre completo. ¿Y cuál sería el llamado a la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos y el mundo? Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Marcela Guiñaga, soy legisladora ecuatoriana. Nuestro llamado es la atención a lo que ocurre en el Ecuador, graves violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que hoy hemos venido a ratificarlo y exponerlo aquí ante la comisión. Me parece que es importantísimo mencionar que hoy el Ecuador vive una degradación de la institucionalidad democrática. Hay grave preocupación en los retrocesos de derechos sociales que venían aumentándose por muchos años en el Ecuador. Y bueno, creemos que el mundo entero y los ecuatorianos migrantes tienen que poner los ojos en su país sabiendo lo que está pasando. Y sobre todo porque alertamos a la comunidad internacional de las violaciones que se están suscitando a raíz del gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué tan importante es el voto de los ecuatorianos en el exterior y cómo podrían ellos ayudarles a ustedes como parlamentarios o ciudadanos ecuatorianos que ven desde cerca la necesidad que tiene Ecuador para poder nivelar o minimizar estos ataques que están viviendo ustedes? Soy Carlos Viteri Hualinga, parlamentario del Ecuador, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Nuestros migrantes en Estados Unidos y alrededor del mundo desempeñan un papel protagónico, tienen derecho al voto y efectivamente también nombran a sus parlamentarios, a sus parlamentarios desde las que representan las distintas regiones en el mundo entero. De la manera que su participación es tan importante como cualquier otro ciudadano que se encuentra en el país. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje es a no permitir con la movilización a que destruya nuestro país. Estamos denunciando a la patria grande y al mundo entero la dictadura que se vive actualmente en el Ecuador. Estamos planteando también, y lo hemos hecho aquí en el sistema interamericano, pues que pare la persecución a nuestro expresidente Rafael Correa Delgado. Estamos planteando también la libertad de nuestro vicepresidente Jorge Glass. Así llegamos al final de esta cobertura especial para la comunidad ecuatoriana aquí en Washington. Donde sé que han venido a la Organización de Estados Americanos, específicamente a la Comisión de Derechos Humanos, para denunciar estos delitos que se están viviendo en el Ecuador. Como es vigente, estamos comprometidos de siempre a seguir apoyando a nuestros hermanos latinoamericanos y que buscan una mejor patria para ellos y su familia.